Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal, letlucerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi serie de Fallen Tech Y hoy lo que voy a estar haciendo va a ser, pues si, vamos a estar haciendo como habéis visto en la miniatura Una granja de mobs, vale Ya sabéis que anteriormente hicimos una granja de blazes, vale En esta granja lo que hacemos es matar a los blazes con agua Y lo que pasa es que los demás mobs en vez de morir por agua mueren por lava, vale Entonces que vamos a hacer, pues una granja aparte Que donde los mobs mueran por lava, vale Con lava en vez de con agua, es decir, que vamos a hacer una estructura aparte Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser el exoesqueleto de la granja ¿A qué me refiero con ello? Vale Me refiero, hoy me voy a centrar a que la granja funcione, vale A construir la granja y a que la granja funcione No voy a hacer ni pilares, nada de decoración O sea, la granja literalmente va a ser solamente un bloque sólido Y el agua para las corrientes y ya está Voy a hacer sistema de recolección y tal y ya está No va a ser nada más la granja Así que nada, vamos a ir tal que así, vale Con estos dos spawners de momento Espero luego conseguir más Si consigo más, pues os lo digo Y pues nada No tengo mucho más que decir Simplemente deciros que ojalá podéis mucho este vídeo Para que haga más como este Aunque tampoco ya hay mucho más para hacer aquí en Fallen Tech Pero bueno, espero que lo apoyéis Y pues nada Vamos a dejar todo esto por aquí Lo que voy a hacer va a ser construir con mármol Y si pasa algo interesante Pues os lo enseño Así que nada Ahora sí que sí Entro timelapse Let's go Bueno, solamente deciros que si durante el vídeo veis a este tío Se llama Charlie1478 Es porque me está ayudando, ¿vale? Se ha unido aquí la isla super random Pero ya que se ha metido Pues que me ayude ¿Vale? Le voy a pagar luego Le voy a pagar una cierta cantidad de dinero Pero simplemente deciros eso Que si lo veis por aquí Está Simplemente está rellenando No me está ayudando a hacer O sea No me está ayudando a hacer Lo que serían los tecnicismos de la granja Simplemente va a estar rellenando Lo que yo le diga No le he hablado ni nada Simplemente lo ha hecho por intuición Y pues nada Yo le voy a ir indicando A ver si A ver si nos es de ayuda Y si lo es Pues le voy a dar Cierta cantidad de dinero ¿Vale? No le voy a dar 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 Bueno gente Simplemente deciros que Charlie me acaba de dar Un pick spawner ¿Vale? Bastante guay Le he dicho que Si me podía dar un spawner Y pues me la ha dado Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer ahora Va a ser mejorarlo Muchísimas gracias a Charlie Por darme este spawner De verdad Va a apoyar bastante Porque lo que quiero Es que esta granja Tenga un spawner De cada tipo Y yo creo que Eso va a hacerlo Interesante Así que nada Así que nada Muchísimas gracias a Charlie Y aquí tenéis la granja La granja ya está produciendo Bastante Aún le falta un par de toques Porque las tolvas No terminan de funcionar bien Pero bueno Ahora encontraré la solución Y habrá ya terminado la granja Y aquí tenéis la granja Y aquí tenéis la granja Y aquí tenéis la granja Y pues nada Estoy bastante cansado ya Este va a ser el último vídeo De Fallen Tech Que vaya a grabar hoy Y porque ya he grabado tres He grabado este Y los dos anteriores a este Y bueno Tenemos aquí a Kathy Que de vez en cuando Se une Y le he dado antes Dinero Para que Para que pueda ir tirando En plan Porque ha venido justo a minar Y le he dicho Oye yo me voy Y le he donado dinero Y me ha dicho No, no, no Si yo no trabajo A mí no me das dinero Y Por eso le he enviado Lo de Nice Mentality En plan Mentalidad En plan Buena mentalidad ¿Sabes? Así que Nada Voy a decirles a estos dos Que me tengo que ir Programer Me ha ayudado también Ha estado hablando conmigo Y tal Y pues me ha ayudado Están aquí dejando Las emeraldas Porque ya Pues mira Les han dado la gana No se los he pedido Pero bueno La granja ya estaría Hecha Bastante orgulloso El anterior episodio Super guay El haber decorado La primera granja La granja de Blazes Y bueno Como veis El exoesqueleto Está bastante triste O sea Bastante No se Como muy débil O sea Como parás esto ahí Estuvo super chetado Y esta mierda O sea Y la granja ya funciona 100% Funciona 100% Faltan spawners Pero eso ya lo seguiremos Consiguiendo Ya lo seguiremos poniendo Pero la granja está Super guay Así que Nada No os la voy a enseñar tampoco Porque ya lo habéis visto Durante el timelapse Así que nada Esta es la granja Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Vamos a ir al elevator Ahí está Venga Aquí veis la granja Más o menos Venga Espero que os haya gustado Este vídeo Y si os ha gustado Me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós Bueno Antes de nada Decirle a Daroking Adiós Porque justo ha dicho Tío Diles adiós Ah bueno Y a ProGamer también Que quieren enviar saludos Así que nada Venga saludos para vosotros Chavales